Londres, Inglaterra, la canción Bohemian Rhapsody, 1975, del grupo británico Queen se ha convertido en la canción escrita en el siglo XX más escuchada este año, según señaló Universal Music Group, UMG, en un comunicado. 43 años después de su lanzamiento la mítica melodía ha vivido un pico de popularidad este año, coincidiendo con el estreno de la película homónima que narra la vida del líder de la banda, Freddie Mercury. El tema, de más de cinco minutos de duración, ha superado, según la discográfica, los 1.600 millones de reproducciones en streaming, convirtiéndose en la canción del siglo pasado más escuchada de la historia. Cuando se estrenó, el 31 de octubre de 1975, logró mantenerse nueve semanas consecutivas como número uno en el Reino Unido, un récord para la época, y es la única canción que ha llegado dos veces al top uno de las listas inglesas en Navidad. Bohemian Rhapsody ha sido reconocida en muchas ocasiones como una de las mejores canciones de la historia y en el año 2004 fue introducida en el Grammy Hall of Fame. Además, la interpretación de Freddie Mercury fue considerada por los lectores de la revista Rolling Stone como la mejor de la historia del rock. Muchos artistas han versionado este tema, reconvertido en himno de la banda, a lo largo de los años como Pink Kanye West, Robbie Williams, The Royal Philharmonic Orchestra, Monserrat Caballé o Elton John. Los fallecidos Freddie Mercury y John Deacon, así como Brian May y Roger Taylor han vendido como Queen más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Gracias por ver el video.